Y vamos a zapatear Para todos los paisanos Y el mundo mexicano Y vamos a bailar, cabrón Que se, que se Oye, 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 baile Oye, 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 baile Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye En ese pasito, en ese pasito, tres minutos, ¡epa! José María González, para toda la raza bailadora, ¡se suene! ¡epa! ¡López, guapo, pobre! ¡S港 agregando! ¡Ven y que se! ¡Viene aficionado! ¡Inferen the best! ¡Inferen toruño, seguimos, seguimos, seguimos chileando! Tenemos otra chilenita para toda la gente que está bailando ¡Y arriba a la gente de Camisa! Y arriba el chamizal, hombre, que no es de frío, compadre. ¿Qué está pasando? A ver. Y arriba el chamizal. Eso es chingado. Vamos a bailar, Luis. El tercero con Machuili. Y que se le bonito. ¡Vinca! Y que cantamos a los jambiales. Allá para la madrina de filmación. Para la profesora Airet Cruz Blasso. Y a todos los jambiales, hombre. Allá para los novios. Para Pablo Mancía Cruz. Y a Anelina García Garcina. Báilele, báilele, báilele. Y cómo se vayan los chilenos, hombre. Y a Anelina García. ¡Epa! ¡Vean a Anelina García García! Y el caballero que gusta mi gente No te lo puedes Acorda la barra de esa bañadora Ángel de paisano ¡Epa! ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!